Señor Agustín Huacho, ¿usted ha vivido cuántos años aquí en Ayamá? Bien, ha sido acá, sigo viviendo acá, tengo 72 años. 72 años. Señor Huacho, ¿por entonces ustedes tenían agua suficiente? Suficiente. ¿Antes de la explotación minera? Aquí, mira, no nos costaba agua para Rigadillo, agua costada. A nosotros nadie nos controlaba agua costada en Tampuca, agua de Rigadillo. Ahora, ¿qué pasa? Desde el momento que llegó la empresa minera Buenaventura, nos ha medido el agua, el agua de Rigadillo, de agua costada. Hoy en día no tenemos ni para tomar, le va a costar a usted, le invito casi en casa, para que constantemente, si legalmente, hay agua. Los caños están secos, no tenemos ni a dónde tomar ahorita. Nosotros, antes que llegue a la mina, nosotros pasamos nuestra vida con nuestra agricultura, nuestra ganadería, y llevamos suficientes. Dice que el ganado, que uno no toma agua en cualquier lugar porque está contaminado. Absolutamente, lo ganado medio ahorita, están secos de agua, totalmente. ¿Y dónde toman agua sus animales ustedes? Lo estamos llevando arriba a los pocitos donde hay, y no se abastecen. Dice que hay animales que quieren tomar agua, se ve que está contaminado y no toman. No toman. Y se van a otro lugar. Sí, incluso hay residuos que hemos matado, tal, siga, total. Dígame, señor Huacho, ahora cómo se aprovisionó el agua usted siquiera para tomar. Estamos ocupando, pagamos carros de coño que nos trae, en tanquetas, en todas las tanquetas ahí. ¿A cómo compra la tanqueta? 30 soles. 30 soles. ¿Toda la familia humilde, de cualquier condición? Sí, así es. Muy bien, pero también tenemos conocimiento que aquí hay muchos trabajadores comuneros de Guayamarca que buscan trabajo. Así es. Estaban trabajando en un sector, parece que los trasladaron a otro sitio, los han botado, no sé. Sí, nos ha botado la empresa. ¿Los han botado? Por la culpa de la empresa, ahorita nosotros, anteriormente nosotros nos manteníamos nuestro agricultor, nuestro ganadería. Hoy en día no podemos mantenernos de donde. ¿O sea que ya no cultivan? No, no, nada. Le costó, le decimos, todas las alfavales están secadas total, o faltaría agua. Entonces, si no cultivan, no hay ganadería, no hay nada. Ya no hay ganadería, nada. ¿Y cuál es su alimentación? ¿Con qué viven ustedes? Ya ahora por eso se nos ha ocurrido de picar los cerros por culpa de la empresa minera para secar algo, para poder mantener nuestro hogar, nuestra ganadería. Y aún eso nos está botando del campo que estamos picando los cerros. Muchas gracias, señor Bache. Gracias.